Hola, hola, bienvenidos a mi live. Como siempre pido, díganme, ¡Dana! Díganme si me escuchan bien. Esto va a ser un live corto, pero va a estar cargadito, de esos que me gustan a mí. Díganme entonces si me están escuchando. Por allí se unió mi querido Michael Melamed, mi súper invitado. Se escucha perfecto. Gracias, Dana. Fíjense algo. Esto tiene toda la intención del mundo porque, es más, voy a colocar aquí, fijo el título y vamos a ponerlo fijo. Bueno, ¿cómo lograr lo que quieres con Michael Melamed? Este es su curso en la plataforma Dar Learning y vamos a ir directo con mi amigo de la plataforma Dar Learning. Y eso me tiene contenta porque yo sé que ustedes lo van a disfrutar muchísimo. ¿Cómo está el mago, el hombre que nos enseña todos los días? No, es que estoy fascinado desde Caracas, Venezuela, de conectarme contigo y de mirarte. Tenemos mucho tiempo que nos vemos. Sí, señor. Y mucho. Entonces, fascinado, fascinante, feliz. Yo también. Lo tenemos que hacer más seguido. Yo también. La verdad. Michael, me encantaría hacerlo más seguido. Ahora fíjate tú algo, ¿no? Porque este live tiene como varios motivos, ¿no? Sí. Al final voy a hablarles de mi regalo de Navidad que lo visualicé hace como dos meses y qué mejor que tú para hablar del sentido de lo que estamos haciendo en Dar Learning. De hecho, tú y Vero son los responsables de que yo sea giver y sea una de las personas que da lo que puede dar dentro de Dar Learning. Ahora tú eres el fundador. Tú eres así como ese corazón que late en el ser humano y eso eres tú junto con Vero en Dar Learning. No, pero fíjate. Acá es impresionante porque Dar Learning es una plataforma que nos permite a todos dar, que nos permite a todos compartir contenidos de manera masiva a unos costos accesibles que permiten a la gente conectarse con un contenido de alta calidad, de gente como tú que es genial, pero a la vez abordarlo desde un propósito mucho más amplio que eso. No solamente es un tema donde nosotros damos y a partir de ahí además donde cada uno que se conecta con Dar Learning se convierte en un giver. Entonces, es un dador, es un dador de un montón de cosas. Entonces, pero adicionalmente lo ampliamos más aún y dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a dar y a quién le vamos a dar además de aquellos que estemos dando contenido? Y por eso surgió la idea de las becas, ¿verdad? De unas becas que llevan casi 3.000 mujeres empoderadas bajo un contenido de excelencia, cuyos testimonios son increíbles. Y bueno, donde cotejamos contenidos maravillosos como el tuyo, que pues imagínate, André, tantas personas que yo he encontrado y he conectado que me han hablado de la maravilla, de eso que haces tú con ellos. Y entonces, tenerlo accesible y a bajo costo, y además que eso sea fuente de vida para otros que no pueden pararlo, es una maravilla. Es una maravilla, es una maravilla. Y fíjate lo que nos están diciendo aquí, y ahí es donde yo me conecto con la trascendencia. Nos está diciendo Yesenia Barrio, mi plataforma favorita, como dice Vero, pura gente, siempre. Es decir, porque hemos logrado dar, pero entre nosotros se ha generado como un círculo virtuoso, colaborativo, poder estar haciendo cosas juntas. Siento que la trascendencia se hace más fácil porque nos conectamos con gente que estamos como en la misma onda, ¿no? Totalmente. Además, es muy bonito saber que eso además lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a apuntar a mucho más en el 2020. Va a ser, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a hacer verdadera, verdadero. A la gente ya no solo acceder a contenido, sino verdaderamente ser fuente de información valiosa para un montón de gente. Y crear comunidad, que es una de las cosas básicas a la hora de construir cualquier emprendimiento, cualquier elemento de valor. Ni siquiera ya hablando de cualquier elemento de valor, sea negocio, sea alguna asociación, alguna alianza, o alguna comunión para construir algo lindo, así sea, al final necesitas construir comunidad. Porque construir comunidad te permite ese traslado en el tiempo, ¿verdad? Ese aprendizaje continuo, ese aprendizaje constante, donde yo tengo la confianza de decirte lo que pienso realmente y tú tienes la confianza para recibirme el feedback y mejorar. Entonces, cuando construimos comunidad, la gente no se va, se mejora. No es que esto me gusta o no me gusta. No, es que esto me gusta y lo voy a mejorar. O esto no me gusta y lo puedo mejorar. Y eso permite en cualquier emprendimiento, pues, construir una grandiosa fuente de prosperidad y abundancia. Total. Mi querido giver, Michael, fíjate que tú en tu curso, inclusive allí está el título fijado, si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Michael o a mí, pues, estamos abiertos. Pero fíjate que el título de tu curso es ¿Cómo lograr lo que quieres? ¿Cierto? Absolutamente. Y en esta época del año, yo creo que la mayoría estamos como haciendo el cierre, la evaluación, el recuento para comenzar el próximo año. Entonces, te pregunto yo, una persona como tú, para lograr lo que quieres en el próximo año, en este momento, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives tú el cierre de un año y el comienzo del otro? Sí, fíjate que, bueno, obviamente lo que yo hago conmigo es lo que hago con todos mis consultantes o con todos aquellos que, y este mes está lleno de planificaciones, ¿verdad? Todo, todo es un tema de planificación, y digo este mes porque en verdad comenzamos en noviembre a planificarnos. Ahora, pero nunca es tarde, todo lo contrario, todo depende de la velocidad que le metas y de la intensidad que le pongas. Pero lo primero que yo hago, lo primero, sobre todo... ...alturas del año, lo primero, es ¿qué eliges dejar radicalmente en el 2019? A ver, ¿qué no quieres llevarte para el 2020? Es lo primero, o sea, yo, es el primer ejercicio que yo coloco antes de empezar a planificar a... Lo primero es, ¿qué eliges radicalmente dejar en el 2019 que no te quieres llevar en el 2020? ¿Qué no vas a hacer en el 2020 que ya te tiene jodiendo la vida por tantos años? Sea algo, personas, conexiones, formas de ser, creencias, lo que sea. Es más, incluso no solamente eso, yo coloco a que la gente elija por lo menos uno de cada cosa, para que verdaderamente haya una elección consciente y no haya el temor a evadir alguna faceta importante. Entonces, ¿qué vas a soltar? ¿Qué vas a dejar acá en este año? Este año se va acabando, ajá. Pero ya no se va para adelante. ¿Qué vas a dejar acá? Es muy importante porque de esa manera vas a poder planificar de una manera mucho más consciente. Ya no vas a tener esos elementos en el radar. Entonces, si no los vas a tener en el radar, ya planificas mucho más ligeros. Porque normalmente, al final, la ley de Pareto funciona siempre. Entonces, el 20% jodan el 80%. Entonces, bueno, dejando ese 20%, que por cierto es el que más te duele dejar, es el que más estás acostumbrado, es el que menos ves, es el que ni siquiera te das la opción, es el que no te crees capaz. Dejando ese 20% se resuelve el 80%. Por lo tanto, vas a tener que trabajar en un 20% que se trabaja muchísimo más ligero. Y eso resuelve un montón de cosas. Entonces, el ejercicio usted está en el principio de soltar. Soltar es un acto mágico impresionante. O sea, la magia de soltar es impresionante. Se resuelven infinidad de cosas soltando. Y a ver, es que, ¿cómo entrar al 2020 con cargas, con pesos? Es decir, yo creo que si no vamos lo suficientemente ligero, y por eso yo digo que el fin de año y comienzo del otro, nos da la oportunidad, y yo lo asocio, Michael, como cuando tú vas a cruzar un puente, y tú estás dejando un punto, cruzas y llegas al otro punto. Y yo aprendí de alguien que fue mi mentor, un colombiano, Hugo Ramírez. Él me decía, el acto de pasar un puente es un acto que hay que colocarle una intención importante. Y es que quieres dejar en esta orilla para ir a través de ese puente más ligero, más liviano, y poder llegar a la otra orilla como realmente tú quieres llegar. Absoluto. Absoluto. Entonces, el acto, pero ni siquiera, ni siquiera vas a poder llegar. Ese es el tema. El tema es que ni siquiera vas a poder llegar. O sea, pesado no llegas. Pesado no llegas. Porque al final hay algo muy interesante. Y tú vas a creer que sí llegaste, pero no llegaste. Eso es muy importante, porque al final el puente se va a caer. Vamos a agregarle el dramatismo a esto. El puente se va a caer. O sea, el puente se cae a partir del 31 de diciembre. Se cae el puente. Se cayó el puente. Entonces, si se va a caer el puente, entonces, ¿qué te vas a llevar? Por eso es que no se quiere decir que es un puente que va a permanecer. No, 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 no. Se va a caer el puente. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué vas a llevarte? Eso es parte. O sea, y lo que te lleves va a implicar las consecuencias. Pero ¿qué tienes tiempo? O ¿qué tienes poco tiempo? Porque es evidente que te estás odiando y no te va a permitir, no te va a potenciar, no te va a ampliar, no te va a... ¿Qué es eso? Y eso entonces te va a abrir un panorama con el cual vas a poder empezar a planificar. Entonces, no vas a poder empezar a planificar realmente si te vas a contaminar tu 2020 con tu 2019. Ahora, Michael, fíjate tú. Tú sabes que yo he estado haciendo recientemente en los últimos años el Camino de Santiago. Entonces, yo te voy a hacer esta pregunta. Si vamos a cruzar el puente, vamos a imaginarnos, y a mí me encanta cruzar el puente con gente y compañeros como tú, que es un poco lo que hemos hecho en Darlerni. Claro. Supongamos que yo voy a cruzar el puente de un punto a otro y yo tengo que llevarme mi mochila de peregrina. Claro. ¿Qué meterías tú, metafóricamente, en esa mochila para cruzar el puente? ¿Qué es lo básico que necesitamos meter en la mochila para llegar preparados al 2020? Mira, yo creo que, o sea, obviamente, y la metáfora de la mochila es perfecta, porque la mochila de peregrina, y justamente en el Camino de Santiago, sabes que mientras más pesada es tu mochila, más te impide moverte y a veces no llegas. Entonces, por eso la metáfora de la mochila es muy buena. Yo tengo que decir algo, la coherencia es algo que metería siempre en cualquier mochila. La coherencia. La coherencia es algo que te libera incluso, porque, y la dignidad, son dos cosas que metería siempre. Y la libertad. Son tres cosas que metería siempre en la mochila. Pero la libertad no es como la coherencia o la dignidad. La dignidad y la coherencia la puedes obtener siempre y la puedes obtener todo el tiempo. La libertad no. La libertad se trabaja. La libertad se construye y la libertad se alcanza. Entonces, es un proceso más largo. Entonces, esa mochila puede meter eso. Ahora, ¿qué es no meter? Porque la pregunta es, ¿qué es no meter? La verdad, ¿o qué sacas? ¿O qué saco? ¿O qué sacas? Para meter. Para bajar espacio. Claro, para bajar espacio. Porque, o para liberar peso, o para aligerar camino, o para lo que sea. Entonces, yo creo que eso, más allá de la planificación, que ya tiene toda una serie de elementos técnicos, esta primera aproximación de qué sacas de tu mochila, qué dejas del otro lado del puente, porque el puente se va a caer. Y además, te voy a decir algo, es una ventaja que se caiga el puente. Es una ventaja, porque lo que dejas de ese lado, ya no vas a poder buscar más. Entonces, es brutal, porque te liberas completamente. No permaneces en la violencia, que es una de las cosas más terribles que tiene el ser humano como oportunidad. La violencia es una oportunidad. Tú puedes tener y elegir ser la violencia, pero es la peor opción. Es la peor opción porque nunca te va a permitir cruzar al otro lado de ningún puente, de ninguna nada. Michael, estamos tan en sintonía. Para los que se están conectando en este momento, estamos haciendo, utilizando la metáfora de cuando cerramos un año y comenzamos el nuevo año, como es una suerte de puente donde iniciamos en un punto y vivimos el camino a llegar hacia donde queremos llegar. Entonces, haciendo alusión al camino de Santiago y la mochila, ¿qué sacamos de esa mochila y qué metemos? Ahora, tú dijiste algo como de generarle dramatismo, pero dijiste, ese puente se va a caer. Y yo creo que, aunque suene dramático, es la vida misma porque hay cosas que ya no nos sirven. Es decir, que nos ayuda el que el puente, que supuestamente nos da estabilidad, nos da una plataforma, de pronto desaparezca porque nos lleva a un nivel superior. Porque al final la vida es decisiones. Lo que no decides, no pasa. Entonces, el puente es el peor lugar. El puente es el peor lugar porque no llega a ningún lado. El puente es el peor lugar. El puente te permite cruzar, pero sin duda alguna es el peor lugar porque no te llega a ningún lado. El puente está en el puente siempre va a ser el peor lugar. Entonces, o estás en un sitio o llegas al otro, pero definitivamente estás en el puente es el peor lugar. Ahora, ¿cuál es el lugar que te permite avanzar? Es la pregunta. O que te permite sentirte avanzando, es la pregunta. Y esa es la pregunta. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es la persona? ¿Cuál es la serie de las relaciones? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuáles son los negocios? ¿Cuáles son las profesiones? ¿Cuáles son las vocaciones? Porque al final no es un tema tampoco de lo que obtienes. Es un tema de cómo te sientes. De la obtención emocional y de sensaciones donde estés y con lo que estés haciendo. Entonces, ahí es algo muy importante. No es un tema de lo que obtienes. Es un tema todo lo contrario. Es de lo que sientes en ese sentido. Total, total. Y yo me conecto mucho con lo que estás diciendo, con el movimiento. Fíjate que un puente lo cruzamos. Es decir, ahí no hay nada estancado. Ahí sencillamente tenemos que atravesar, que movernos de un lugar para llegar. Michael, brevemente. En tu curso, ¿cómo lograr lo que quieres? La gente que tome ese curso, ¿qué se lleva? Mira, se lleva, yo creo que se lleva a dos cosas. Robin Sharma tiene una manera muy linda de evaluar tres etapas. Para adquirir cualquier nueva habilidad, conocimiento, ritual, hábito, lo que sea. Él dice que hay tres etapas. Él dice que la primera etapa es la destrucción. Entonces, bueno, justamente la destrucción de formas, un poco ya vintage, un poco ya anticuadas, un poco ya típicas de lograr cosas. Porque al final, cuando veas el curso de lograr lo que quieres, vas a entender que no es lo que quieres, es lo que necesitas. Entonces, hay cosas que primero vas a destruir a todo ese curso. La segunda etapa que Robin Sharma presenta es la etapa de la confusión. Y vas a confundirte mucho en ese curso. Y es necesario confundirte para saber que hay opciones. Porque es que lo que te permite el curso es abrir tus opciones. Sabes que hay opciones. Porque claro, no te confunde cuando siempre haces lo mismo. Porque ahí lo tienes clarito. Pero cuando hay opciones, uy, ya empieza a ver cuál es la confusión de, bueno, qué escojo, cómo lo elijo. Y lo tercero, él dice la integración. Entonces, destrucción, confusión e integración. Entonces, en la integración yo te diría que lo que van a obtener son integrar nuevas formas de plantearse lo que eligen. Plantearse verdaderamente lo que necesitan, plantearse lo que les mueve, plantearse lo que verdaderamente les hace sentir. Yo te diría en bienestar, en dignidad y en sustentabilidad. En esos tres estados que son en expansión, en prosperidad, en libertad. O sea, en esos estados que verdaderamente son realidades inevitables. Porque, igual que hay un libro maravilloso que se llama El insoportable de verdad del ser. Uy, contera. Bueno, estos son realidades que te van a golpear algún día la vida. Yo siempre digo que este curso, como todas las consultas, como todo lo que hacemos cuando despertamos la magia, cada día, le ahorra a tiempo a la gente. Porque al final vas a descubrir esto a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, o a los 70 o a los 80. Lo vas a descubrir. Y cuando lo descubras, mejor que sea en el momento que tú quieres. Porque si tú tienes hoy 50, pues, y eliges hacerlo en los 60, estarás tardando 10 años más. Entonces, lo que yo siempre ofrezco en esto es que, obteniendo estas herramientas, te estás ahorrando 10 años de tu vida. Si tienes 10, te vas a ahorrar los 10 años de los 20 a los 30. Si tienes 20. Si tienes 30, te vas a ahorrar 10 años de los 30 a los 40. Y así sucesivamente. Al final, ahorrar vida es lo que queremos. Porque no hay tiempo para perder. Yo creo que este curso tuyo es muy propicio para esta época del año. Porque siempre cuando vamos a iniciar un año, tenemos como una necesidad de renovación, de limpieza, de definir, de ver y destrucción. Sí, viene confusión hasta que logras integrar. Mariana nos está preguntando que dónde está el curso. ¿Tú pudieras orientarles cómo adquirir el curso? No, se meten en darlearning.com, darlearning.com, y ya, y buscan el curso. Hay un montón de cursos bellos, increíbles, geniales, fantásticos, productivos, que están adaptados a las diferentes necesidades para verdaderamente construirte como humano, como profesional, como ser que se apasiona, que ama, que logra, que produce, y así sucesivamente. Lo que queremos liberar en darlearning es todo aquello que esté dormido, o todo aquello que no tenga canal, o todo aquello en tu potencial humano, o todo aquello que no conozcas de ti, o no conozcas del mundo, que te puede conectar con eso que tú eres, y con eso que puedes ser capaz de lograr. Bello me parece. Ahora, creo que sí ya llegó el momento de que le damos el regalo. El regalo, vámonos. A ver, ¿cuál es tu regalo? Mi regalo, y muy conectada con la gratitud de formar parte de esta plataforma que me ha permitido saciar, alimentar mi necesidad de generar impacto, de trascender. Yo siempre digo, mi estimado amigo, que yo quiero, cuando yo me vaya de este mundo, dejar un mundo distinto. Un mundo donde la gente sepa usar la libertad, donde pueda hacer elecciones, donde podamos ser más auténticos. Para mí, yo siento que yo llegué a un mundo donde inclusive se vivía mucho de apariencias, con fachadas, y yo creo que cuando damos tal cual lo que somos, sin ningún disfraz, sin ninguna máscara, somos capaces de trascender. Por eso, este año, mi curso fue, es, 10 becas full de un año para 10 mujeres, mira, lo digo y me emociono, para 10 mujeres de habla hispana, y 10 accesos, o sea, 10 cursos, lo que la persona escoja, que pueden ser para hombres y mujeres. Es decir, las becas son para mujeres. Los cursos que van a estar optando por un curso, el de su elección, va a ser para hombres y mujeres. Y cuando yo pienso, Michael, que va a haber 20 personas que concursando, sencillamente se tienen que meter, lo tenemos en nuestras historias, le dan swipe up, historias de dar learning o en las mías, y van a llenar un formulario muy sencillo, y con eso estarán optando para que el 19 de diciembre, mi estimado, sepamos quiénes son los 20 ganadores. Una maravilla, una maravilla. Yo la verdad que creo que, qué belleza tener algo para dar. Yo creo que eso es lo lindo de la vida. Cuando uno encuentra algo para dar, uno se emociona, porque verdaderamente, y ahí ya Becky está levantando su mano, y seguramente hay mucha gente que así lo hará. Cuando uno encuentra algo para dar, y que sabe que es valioso, porque, de hecho, justamente lo hablaba hoy con un cliente, yo le dije, mira, si tú vas a dar uno, da uno y medio, para que te garantices que verdaderamente lo que estás dando es valioso. Para que te garantices, o sea, que no haya expectativas insatisfechas, porque si ya vas a dar, si insatisfaces una expectativa, en verdad, ni lo que diste fue valioso. O sea, entonces estás perdiendo tú, y estás perdiendo la otra persona. Entonces, eso es una maravilla, es una belleza. Así que, pues yo, honrado de escuchar en vivo de esta primicia, y bueno, estaremos muy pendientes de que se gana eso. Mira, estaremos muy pendientes. Mi querido Michael, bueno, yo quiero cerrar este live, primero agradeciendo a ustedes que nos han escuchado, y nos han acompañado, y diciéndote a ti que cuando yo te veo, pues, con ese amor por nuestro lugar común, que es Venezuela, definitivamente digo, no importa donde estemos. Este, lo importante es la conexión que se genera entre nosotros, y cómo Darle Ernie ha sido el espacio para hacernos familia. Sin duda. Entonces, de verdad, súper gracias por existir en mi vida. Amén, mi vida, por Dios, feliz Navidad a todos los que nos escuchan, a todos los que van a escuchar esto por 24 horas, que seguramente lo tienes por acá. Sí, 24. Y feliz Navidad, y más bien orgulloso de formar parte de tu familia, orgulloso de seguir contribuyendo y seguir sumando gente a la familia, y seguir verdaderamente aportando desde lo que creemos, desde lo que podemos, y desde lo que la vida nos va dando, porque al final la vida nos va dando para compartir. No hay feliz Navidad si no hay un compartir. Y por aquí me ponen Happy Hanukkah. No hay un Happy Hanukkah si no hay para compartir tampoco. En ambas religiones, y yo creo que en la mayoría de las religiones de la humanidad, en estas épocas, el regalar o el Dar es algo fundamental. Eso tiene del milenio, de los milenios, y tiene, pues, orígenes sagrados. Entonces, yo creo que lo que tú estás haciendo hoy es sagrado, y eso se aprendiza a tu vida. Así que, feliz Navidad a todos. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad, y que sigas contagiando de amor el corazón de tantas personas. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Un beso grande. Un abrazo, amigo. Bye. Y chao a todos ustedes. Concurse, no se olviden. Chao. Chao.